La fabulosa historia de la caca, en el nombre de la rosa. Durante el transcurso de su vida, un solo ser humano puede producir más de 6 toneladas de excrementos. Pero a pesar de su importancia, sigue siendo un tema tabú. Por eso, para aquellos a quienes resulte ofensivo, siempre que hagamos referencia a nuestras evacuaciones, o heces, deposiciones, mojones, mierda, zurrullos, excrementos y cacas, usaremos un nombre en clave más fragante, la rosa. Nos enfrentaremos a nuestro mayor tabú examinando nuestras rosas con todo detalle. Miraremos por nuestro bienestar fisiológico. Les hablaremos de la historia de nuestros orígenes y de tecnología, de cómo pueden ser usados esos pedacitos como fuente de energía e incluso como alimento. Nuestra fascinación por esas flores indujo a los alquimistas a intentar transformarlas en oro e incluso a crear máquinas que las producen artificialmente. Acompáñennos en un viaje para descubrir las rosas. Empezamos nuestra investigación en Francia, uno de los pocos países donde hay médicos especialistas en el tema, los proctólogos. ¿Por qué, doctor? La consulta proctológica es difícil. Es difícil porque se ocupa de un tema tabú, es decir, el ano. Las mujeres dicen que prefieren visitar al ginecólogo que a un proctólogo. Con los hombres siempre es difícil, porque lo relacionan con la homosexualidad. Todos esos elementos deben ser tenidos en cuenta y la consulta debe hacerse con cuidado para que el paciente se tranquilice en ese sentido. ¿Cómo se siente cuando está fuera de su casa? Muy mal. Cuando estoy lejos de casa lo paso fatal. No voy al servicio. No me gusta usar otro servicio que no sea el de mi casa. Una vez estuve fuera durante dos semanas y no fui en todo ese tiempo. ¿Cómo son sus deposiciones? ¿Pequeñas? Sí, son pequeñas y duras. Principalmente tratamos a pacientes que tienen un problema con la defecación, sufren de diarrea o de estreñimiento o malestar intestinal. El colon funciona independientemente de los deseos del paciente y de nada sirve intentar obligarlo. Hay que permitir que se exprese a su manera. Todos tenemos nuestro propio ritmo de movilidad intestinal. En Francia se calcula que una deposición normal debe pesar unos 150 gramos. ¿Cómo producimos nuestro ramillete diario? Después de tragarla, la comida se desplaza a través del esófago y al estómago, donde es disuelta por un cóctel de ácidos y jugos digestivos. Su próxima parada es en el intestino delgado, de 7 metros de largo, donde las bacterias ayudan a absorber todos los nutrientes contenidos en nuestra comida. Lo que queda pasa al intestino grueso y luego al colon. Entonces la comida es líquida en un 95%, un caldo altamente rico en minerales que suministra a nuestros cuerpos la energía vital. Cualquier resto se convierte en un pequeño tributo floral que viaja hacia su destino final, nuestro almacén de rosas. La defecación tiene que ser desdramatizada, pero se deben dar las condiciones correctas. No hay necesidad de que toda la oficina sepa qué estás haciendo. El sonido y el olor. ¿El sonido? Sí, parece que las mujeres no se tiran pedos, no van al servicio, no huelen mal. Y es muy embarazoso soltar gases cuando hay gente alrededor. Además está el problema de los gases, los desagradables e infames pedos, esos gases apestosos que contaminan la atmósfera. Es importante saber que esos gases son poco comunes. Son solo el 1% de los gases. De hecho son gases formados de substratos de proteínas, que por la sulfuración de los índoles y escatoles producen olores muy fuertes. Podemos llegar a evacuar diariamente hasta un litro de gas. Aquí se aprecia capturado con una cámara térmica. Algunas deposiciones flotan, y eso intriga a muchos de mis pacientes. Pero lo cierto es que es algo muy normal, porque contienen metano. Ese metano tiene la propiedad de hacer flotar los mojones y además es inflamable. Esta singular ocurrencia fue divulgada extensamente en los periódicos a principios del siglo XX, porque tirarse pedos era visto como algo divertido. Yosef Puyol, un artista del pedo, incluso actuó en el Moulin Rouge. Hoy preferimos aliviarnos secretamente. Tenemos que aceptar el hecho de que todos los colones se mueven. Respiran, evacúan aire. Es algo natural. Tirándote pedos te sientes mejor. Pero no todos están de acuerdo. Según Lenin, incluso el trono era un símbolo de despilfarro de la sociedad capitalista. Un lujo superfluo. Qué maravillosa sorpresa sería para él descubrir que la Academia Soviética de Medicina produjo un gran número de películas sobre nuestras rosas y elaboró una pastilla para la limpieza del colon, que sería bautizada como la pastilla del Kremlin. El presidente soviético, Leonidas Bresnev, alabó sus efectos y la pastilla se hizo popular rápidamente a pesar de costar la exorbitante cantidad de 50 euros. A decir verdad, estos exoficiales del Ejército Rojo son tan aficionados a su remedio favorito para limpiar el colon que buscan entre sus manojos de flores para recuperarla. La pastilla cubierta de metal emite unos impulsos eléctricos que hacen que se contraigan los músculos intestinales y por mucho que se resistan, los pétalos perezosos son expulsados con la pastilla y el resto de nuestras rosas. La pastilla es una joya de alta tecnología en la corona de nuestros tronos. Está compuesta por dos electrodos y un microprocesador. ¿Aquí? ¿Y aquí? Sí, ahí. Le aconsejo que tome la pastilla del Kremlin, le ayudará a regular su tránsito intestinal. El deseo de limpiar los intestinos es totalmente ridículo. Ese deseo está basado en un temor sin fundamento. Desde un punto de vista fisiológico es una tontería. El colon no necesita limpieza. No es necesario purgarse, ni ponerse lavativas, utensilios inventados para vaciar y limpiar el colon. No tiene ningún fundamento. Pero esta obsesión con los beneficios de la limpieza del colon es difícil de erradicar. Está profundamente arraigada en nuestra historia, cuando purgarse estaba de moda. Hubo una época en la que nuestras rosas eran una obsesión muy importante. Eran olfateadas y clasificadas según un cuadro de colores. En aquellos días la gente hacía dos o tres veces más caca que hoy, porque nuestra dieta contenía más fibra. Y si el médico no podía ayudar, incluso los hombres de la iglesia recibían un tributo floral. Desde hace más de 550 años, los japoneses acuden a Ususama Mio, el dios de la defecación. Las ofrendas al dios se hacen echando una moneda en un agujero que parece un servicio japonés. Comer bien, hacer una buena digestión y una buena defecación. Son signos de buena salud. Es muy importante. Los fieles que vienen a este templo son principalmente personas de edad que temen desarrollar problemas como la incontinencia. Comer y defecar bien son indicativos de buena salud. Y este dios se ocupa de eso. Por ese motivo, vengo a este templo a darle gracias. Los seguidores de esta religión encienden incienso sagrado para curar sus colones y compran ropa interior sagrada en las tiendas del templo de Myotokuji. A menudo tengo cólicos y por eso vengo a este templo todos los años, para sentirme mejor. Si llevo la ropa interior que compro aquí, estoy bien, pero si la compro en otra parte, enfermo. La obsesión por nuestras evacuaciones viene de miles de años atrás, cuando nuestros antepasados sufrían terriblemente por los parásitos intestinales. Como lo sabemos, el profesor brasileño Adauto José Gonsalves de Araullo colecciona heces fosilizadas o coprolitos. Estudia las deposiciones momificadas de los primeros indios americanos. Estos coprolitos tienen más de 2.000 años y con ellos ha hecho un excitante descubrimiento. Parásitos intestinales antiguos. Entre sus muestras hay pruebas suficientes para reescribir la historia de América. Hace 25 años, cuando empezamos a estudiar heces de momias, corríamos un gran riesgo de no obtener ningún resultado. Pero ahora, después de examinar más de 3.000 heces, se han aceptado nuestras conclusiones sobre la antigua población de Sudamérica. Este parásito intestinal encontrado en los mojones de una momia brasileña inspiraron su teoría y fueron la clave para averiguar de dónde podía haber venido. Los expertos pensaban que los primeros indios americanos llegaron de Asia atravesando el estrecho de Bering congelado en aquella época. El parásito, que se reproduce en las heces, había sido hallado en Asia. Pero los científicos descubrieron que no podía sobrevivir en ambientes fríos y nunca se han encontrado en momias descubiertas en el Polo Norte. Sin embargo, el parásito habría sobrevivido a una inmigración de los archipiélagos cálidos de Polinesia y Micronesia. Adauto no tiene dudas de que los primeros habitantes de Sudamérica vinieron con sus parásitos intestinales siguiendo las corrientes marinas templadas y no por los senderos congelados del estrecho de Bering. Está tan seguro de que sus teorías son correctas que ha decidido visitar a sus patrocinadores de la Fundación Oswaldo Cruz. Necesita más financiación para sus investigaciones. Estos son coprolitos de momias de Brasil que estoy investigando. Mientras espera la ayuda económica, Adauto sigue con su desafío diario. Encontrar heces de buena calidad que respalden sus teorías. En sus archivos, cada rosa es descrita concienzudamente con toda clase de detalles. Debe registrar toda la información. La búsqueda de rosas tiene ciertos inconvenientes. Incluso las rosas deshidratadas desprenden un leve olor. La mayoría de coprolitos que recibimos en nuestro laboratorio están bien conservados porque están deshidratados. Para rehidratar esos coprolitos, los sumergimos en una solución de fosfato de trisódico entre 3 y 20 días. Después de ese tiempo, recuperan la consistencia y a veces incluso el olor. El olor se debe a las bacterias de cada pequeño capullo. Pueden tener miles de años y estar momificados, pero todavía huelen. 100 gramos de nuestros desechos pueden contener miles de bacterias. Nuestras rosas están formadas por un 80% de agua y un 20% de microorganismos. Nuestros desechos diarios contienen 300.000 millones de bacterias beneficiosas, más la fibra alimenticia, fragmentos sin masticar, sales minerales insolubles y nuestras propias células. En un día, los habitantes del planeta producen más de 12 millones de toneladas de rosas, un ramillete con un intenso perfume. En el Centro Químico de Olores de Estados Unidos, los investigadores meten las narices en el tema. La profesora Pamela Dalton está preparando un cóctel algo anormal. Estamos investigando malos olores, especialmente en las heces humanas, porque he sabido que sea donde sea, a ninguna cultura le gusta ese olor. Aquí tenemos el olor de un baño, huele como las heces y me gustaría que hicieras una evaluación con unas 25 personas dentro y fuera del baño. ¿Notas algo? Bien. Dime a qué huele. Uf, tío. ¿Qué crees que es? Sinceramente, apesta como si alguien hubiera ido al baño. Es un olor artificial. Bien. No huele mal, es desagradable, pero no terrible. ¿Qué dirías que es? ¿La percepción del olor depende del ambiente visual? Estamos haciendo oler a varias personas el mismo olor, pero mostrándoles imágenes diferentes que les ayudan a relacionarlo con una fuente de olor. Esa fuente puede ser muy agradable o desagradable. Y estamos intentando averiguar cómo las imágenes cambian la percepción del olor. Ahora estás viendo unas flores en la pantalla y quiero que evalúes si el olor es agradable o desagradable. Ahora verás imágenes desagradables. Eso es. Y ves un cambio inmediato en su respiración. Está conteniendo la respiración y en consecuencia aumenta el ritmo del corazón. Es olor de excrementos humanos. Y se ha comprobado que es muy repugnante para cientos de personas. Pero si lo emparejamos con imágenes de animales de granjas, en general no parece tan desagradable como cuando se reconoce como deposiciones humanas. Cuando percibimos un olor, sobre todo un mal olor como el de las heces humanas, las primeras señales llegan al córtex olfativo primario que activan todos los olores. Pero cuando un olor nos excita de una forma negativa, la amígdala se activa como parte del sistema límbico. El olor acre de nuestros desechos activa la parte del cerebro que controla las emociones primitivas, como la agresividad, el miedo y el placer. Las diferentes culturas dan respuestas distintas a los olores. Y pensamos que la cultura japonesa es una de las más sensibles a los olores corporales. Suelen vivir muy cerca unos de otros y deben esforzarse mucho para no ofender a otras personas con olores desagradables, tanto de excrementos como de las axilas. Pero los japoneses han encontrado una solución. Tomando esta pastilla se elimina el olor de las heces porque descompone el amoníaco y los componentes de la trimetilamina que causan malos olores. El señor Ushida afirma que puede hacer que huelan a rosas. ¿Comprobamos su teoría? Estas píldoras eliminan los olores de las heces. Por favor, prueben su eficacia. Nos volveremos a ver dentro de tres días. Gracias. ¿Qué le ha parecido? Funcionan. Mi marido está contento porque el baño huele bien. Gracias. Mis deposiciones son amarillas y no huelen. Bien. Y si continúan tomándolas aún conseguirán mejores resultados. Muchas gracias. En Japón, debido al éxito de su producto, el señor Ushida tiene fieles seguidores entre las mujeres jóvenes e incluso los hombres. Ha vendido más de un millón de cajas de pastillas desde 1994. Pero hoy hay a la venta una docena de productos similares, incluyendo algunos que afirman transformar los ramilletes más olorosos en un perfume de té verde. El señor Ushida tiene que volver a la calle para aumentar sus ventos. Tome solo una pastilla. ¿Hay que masticarla? No, tráguesela con un poco de agua. Me la trago. Con este producto, tomando una pastilla, después de cada comida, se elimina el olor de las deposiciones. Ya las he comprado. Intentar contrarrestar los malos olores como el de las heces o del baño es una de las búsquedas más intensivas que la industria investiga actualmente. Se ha intentado de varias formas en algunas zonas como por ejemplo influyendo en la dieta de las personas para cambiar su olor corporal. Pero debo confesar que de momento no hay ninguna fórmula mágica que lo consiga. Nuestro problema es que una rosa tapa a millones de otras. En nuestros intentos diarios de eliminar la visión y el olor de las rosas de nuestra vida, hemos construido millones de kilómetros de alcantarillas que llegan a enormes plantas que procesan la caca. Se filtran las aguas residuales y nuestras rosas se recogen y se transforman en barro. Pero todavía tenemos el problema de qué hacer con el barro de las aguas residuales y los olores que producen. Me gustaría que olieran estas muestras de barro de aguas residuales, productos derivados del tratamiento de deyecciones humanas y los clasifiquen según su olor desde muy fuerte a neutro. Gracias. El único otro animal que produce más florecillas aromáticas por año que el ser humano es la vaca. Reciclar el barro de nuestros desechos se ha convertido en un desafío muy importante. Convertirlos en algo inofensivo es muy costoso, pero algunos pequeños sistemas de alcantarillado producen barro con un olor casi fragante. Tenemos que dejar de enmascarar las cosas y enfrentarnos al hecho de que estamos rodeados de mierda y por dos razones. Primero, porque para evacuar los desechos de las ciudades no hemos encontrado ninguna solución mejor que usar agua. El agua arrastra las heces y las aguas residuales a través de los sistemas de alcantarillado en una concentración de un gramo por litro. La extracción de ese gramo de las aguas residuales requiere la puesta en práctica de tecnologías muy costosas. El segundo problema es que nadie quiere ese gramo extraído del agua residual, lo que significa que por término medio el 50% de la factura del agua que pagan los habitantes de las ciudades es para la gestión de ese gramo de porquería. Esta pirámide es el barro producido por las aguas residuales y las heces de los 8 millones de habitantes de la zona urbana de París durante una semana. La planta de tratamiento de aguas residuales de Ascher en París es la segunda más grande del mundo después de la de Chicago. En este templo de los desechos se transforman en barro todos los días dos millones de metros cúbicos de heces y aguas residuales de los parisinos equivalente a la capacidad de 300 piscinas olímpicas. Esto es un pedazo de barro extraído de las aguas residuales. Al romperlo se ve que no sólo es caca de los parisinos sino también su papel higiénico. Se ven las fibras del papel higiénico, fibra de celulosa. Para los pocos expertos en este campo este barro es de muy buena calidad. Este barro está muy seco, es un poco pegajoso, pero está muy seco, lo que significa que se le ha extraído la mayor parte del agua. Esto es barro de hombre rico porque la extracción del agua es muy costosa. Esta etiqueta de calidad es muy importante porque el barro se vende a los agricultores, pero se está poniendo cada vez más difícil. Uno de los problemas del reciclado del barro de las aguas residuales para la agricultura es el hecho de que son heces y hay una línea de mercadotecnia muy agresiva por parte de la industria agroalimentaria y obviamente las heces no son blancas. Muchos agricultores temen al barro loco después del episodio de las vacas locas. Hoy el contenido de nitrógeno de los desechos humanos representa el 40% del nitrógeno usado mundialmente en la agricultura. No hay ningún método ecológicamente ideal para reciclar el barro de las aguas residuales. La incineración es cara y contaminante. Por eso, mientras se espera una mejor solución, se está comercializando el barro. Obtenemos estas pastillas que no huelen cuando se abren a diferencia de los productos similares que había antes y con forma de heces. Ahora estamos dando otra forma a este tipo de desechos. Los residuos humanos son un enorme problema mundial y encontrar formas de utilizarlos es una prioridad en las grandes metrópolis. En Tokio tenemos 12 millones de habitantes que producen enormes cantidades de residuos pero no tenemos espacio para vertidos así que reciclamos el barro y hemos inventado este ladrillo. Este ladrillo es igual que un ladrillo normal pero la producción es cara así que los japoneses lo usan con moderación. Este ladrillo se vende por 120 yenes menos de un euro. Es caro porque hay que cocer el barro a 1200 grados y estamos intentando abaratar los costes. También tiene un efecto secundario muy especial porque a temperaturas altas el barro desarrolla un brillo fabuloso. El comité de aguas residuales de Tokio ha hecho floreros de ese material. Este colgante está hecho de barro de aguas residuales. También vendemos tres modelos de alfileres de corbata con la sustancia el barro en el centro. Chapada en oro y alrededor del cuello la sustancia es más atractiva. El perfecto detalle provocador para la gente joven de Tokio. Las heces también se emplean para hacer joyas en Escandinavia pero prefieren los excrementos de venado. En realidad las rosas de los animales son fuente de inspiración desde hace mucho tiempo. Estas rosas han sido creadas por una lombriz de tierra. Aunque la forma es impresionante esto no es lo que interesa al señor Marcel Boucher. Las estaciones depuradoras tienen filtros y se atascan como los subideros de los lavabos. Las lombrices de tierra se comen el material orgánico y los desechos incluyendo los excrementos humanos y los transforman en materia descompuesta en otras palabras en gas. Las lombrices de tierra son las obreras perfectas. Están programadas biológicamente para comer deyectar y volver a comer cualquier excremento hasta que está totalmente descompuesto y lo que no pueden comer se fermenta en la tierra más o menos como un buen queso y se lo comen después. Estas lombrices de tierra están especializadas en este tipo de material y para ellas esto es caviar. Parece una idea brillante la perfecta solución ecológica y es barata. Es menos costoso que los métodos tradicionales. porque el proceso es muy simple el agua residual llega al filtro las lombrices de tierra están en el filtro el material orgánico queda retenido y el agua sale limpia por el otro lado mientras que los sistemas usuales permiten que el agua se pudra lentamente mediante los microorganismos. El volumen es enorme se necesitan tanques grandes y es muy costoso. está muy bien no huele lo que significa que hay una buena actividad no hay fermentaciones ningún problema ¿es el futuro? este tanque contiene cientos de miles de lombrices que retozan en una mezcla de heces y corteza de pino está regada continuamente por las aguas residuales y de momento las lombrices de este establecimiento de clase alta se dan un festín con las rosas producidas por 500 personas pero ¿por qué alimentar a las lombrices de tierra con este caviar si podemos comerlo nosotros? El profesor Ikeda ha inventado los primeros filetes de proteínas de excrementos humanos En Japón producimos mucho barro y el departamento de alcantarillado me pidió que encontrara una solución eficaz para reciclarlo Empecé un estudio para producir carne artificial reciclando las proteínas del barro de las aguas residuales El barro de las aguas residuales es rico en proteínas porque está lleno de bacterias Estas bacterias son inofensivas ya que mueren por el calor durante el proceso de fabricación El color rojo se obtiene mediante colorante alimentario El filete artificial según las pruebas iniciales sabe a carne de res Para mejorar el sabor el profesor Ikeda le añade proteína de soja Una caca burger contiene un 63% de proteínas un 25% de carbohidratos un 3% de lípidos y un 9% de minerales Esto es carne artificial hecha del barro de las aguas residuales Al principio del proceso extraemos las proteínas y al final añadimos un aditivo antes de darle forma con una máquina y así es como hacemos esta carne El profesor Ikeda cree que el principal problema es la barrera psicológica Debido a que está hecha de residuos de los seres humanos no creo que haya mucha gente dispuesta a comerla La carne artificial es muchísimo más cara que la carne normal Pero espero que cuando termine mi investigación el precio de esta carne sea más o menos el mismo que el de la carne natural porque si no mi trabajo habrá sido inútil Según el profesor Ikeda la cacaburger tiene una ventaja obvia además de completar la cadena alimenticia La cacaburger contiene menos grasas y por lo tanto menos calorías Buen provecho En China las calorías de las bacterias fecales se usan para producir energía El señor Liu Ying es director del Instituto Chino de Biogas Cada día empieza con un acto cívico En el Instituto de Biogas se reciclan todas las deposiciones incluso las del camarada director Y es efectivo El gas de la fermentación bacteriana es una fuente de energía Esta energía puede ser usada para iluminar calentar y cocinar El señor Liu Ying verifica la luminosidad de esta bombilla de entre 60 y 100 vatios para juzgar el rendimiento de sus bacterias Más de una de cada 10 personas de todo el mundo utiliza energía obtenida de la fermentación de bacterias fecales pero en China el biogas se usa también para el funcionamiento de las fábricas En esta factoría el biogas permite la producción de 7 millones de kilovatios hora cada año Esta energía pone en funcionamiento las 5 máquinas mecánicas de la fábrica de Chongqing Este sistema se usa desde hace 3 años y siempre ha funcionado bien Se almacenan grandes cantidades de residuos en tanques enormes Está prohibido fumar aquí debido a los cientos de tuberías llenas de gases de fermentación Las rosas de los empleados y los pueblos cercanos no son suficientes para el funcionamiento de una fábrica pero también hay una granja de cerdos La caca de cerdo contiene un número de bacterias excepcionalmente alto Lo ideal es mezclar estiércol animal que contiene mucho dióxido de carbono con residuos humanos que contienen una gran cantidad de nitrógeno Esta mezcla da una mejor fermentación Durante los últimos 20 años China ha instalado millones de contenedores de reciclaje para particulares Cualquiera que construya este tipo de instalación recibe una subvención del gobierno Los primeros modelos tenían escapes La presión del gas podía llegar a ser muy alta y los depósitos tenían que ser verificados frecuentemente porque había riesgo de explosión La fermentación de biogás requiere ciertas condiciones que se deben tener muy en cuenta Primero se necesita una fosa séptica herméticamente cerrada En segundo lugar una temperatura constante y en tercer lugar muchas heces Hoy ser un ciudadano ecológico conlleva menos riesgos Los depósitos modernos son más seguros y más estancos Vengo a enseñarles los nuevos tanques de biogás construidos con fibra de vidrio Son ligeros prácticos y cierran herméticamente El señor Liu Ying asesora regularmente a los usuarios del vecindario sobre las ventajas del reciclaje de rosas Hola Vengo por el tema del biogás ¿La pocilga está conectada al fermentador? Sí, por supuesto Y también están conectados nuestros sanitarios Entre los particulares el biogás cubre el 60% de las necesidades de energía de una familia y puede ser usado para cocinar ¿La presión es correcta? Sí, está bien Bien, tiene bastante presión ¿Qué está cocinando? El científico francés Lavoisier dijo Nada se pierde Nada se crea Todo se transforma Y los chinos no solo lo hemos comprendido sino que además lo hemos aplicado a través de la utilización la investigación y la distribución del biogás En el campo muchas mujeres deciden casarse con hombres que utilizan el biogás Las mujeres son quienes se ocupan de la cocina y sin biogás cocinar es una tarea dura porque tienen que ir a buscar leña En China hemos construido más de 10 millones de fermentadores de biogás para las zonas rurales y este año tendremos un millón más En el futuro intentaremos usar el biogás como combustible que sustituya a la gasolina y el diésel Es un plan ambicioso pero gracias a los chinos y al señor Liu Ying tal vez mañana tengamos nuestros propios depósitos ecológicos para las materias fecales Hace 20 años conseguimos poner en marcha el motor de un camión con biogás En el futuro fabricaremos baterías de automóvil de biogás que ayudarán a reducir la contaminación Europa está aceptando lentamente la idea de usar caca en lugar de gasolina Después de todo es una energía más barata y renovable Suecia está abriendo el camino con autobuses que funcionan totalmente con energía procedente de materia fecal Las empresas productoras de biogás están creciendo en Europa con una energía equivalente a la de 5 millones de toneladas de petróleo pero la mayor parte del trabajo todavía es experimental Sabemos que producir biogás no es muy caro pero producir otros productos como el ácido láctico es relativamente costoso Sin embargo el aumento del precio del petróleo reduce la disponibilidad del petróleo como materia y aumentará el coste de sus derivados En segundo lugar la tecnología se desarrollará y mejorará El objetivo principal de nuestra investigación es mejorar el proceso para que sea más económico El profesor Chen es optimista sobre el reciclaje de nuestras rosas en el futuro ha obtenido resultados alentadores con otro animal la vaca En el estiércol de vaca hay fibra pero no hay tanta en el humano El proceso de reciclaje del estiércol humano es diferente Sin embargo puede ser reciclado puede ser reciclado totalmente El estiércol humano apenas contiene azúcares pero se puede usar como materia prima para producir bacterias Algunas bacterias tienen carbono y se pueden hacer plásticos con ellas Conseguimos energía de la mierda y también obtenemos materiales El profesor Chen es de alquimista de las rosas nos promete un brillante porvenir en el que nuestras rosas se transformarán en anticongelante cosméticos e incluso desodorantes La alquimia de las rosas no es nada nuevo En la edad media los alquimistas intentaban transformar nuestras flores en oro Los adivinos afirmaban que las vibraciones que detectaban con sus péndulos eran idénticas en el oro y en las heces Pero no es tan extraño como parece En la historia la caca y el oro han estado siempre íntimamente unidos Los incas tenían sus rosas sagradas en su lengua y amaban al oro las heces de los dioses Pocos residuos intestinales han sido tan venerados como los del Gran Lama del Tíbet Sus deyecciones se consideraban ricas y poderosas Se creía que tenían poderes curativos La gente los mezclaba con sus alimentos y los conservaban en recipientes de oro Incluso los psicoanalistas han elaborado una teoría Si un hombre avaro acumula oro es porque sufrió un trauma en su niñez cuando se le separó de sus tributos florales Hoy también las rosas el oro y la suerte se reúnen bajo las suelas de nuestros zapatos En Francia y Japón hay un dicho Pisar caca con el pie izquierdo trae buena suerte Y es más en japonés caca se dice unko y la primera sílaba un significa suerte Y eso nos lleva a un grupo de flores aún más extravagantes El señor Fuji ha hecho su fortuna con rosas Empecé a hacer caca de oro para una broma Las colegialas empezaron a regalárselas a sus amigas diciendo te traerás suerte y en Japón se han convertido en fenómeno Animado por su éxito el señor Fuji las produce ahora en todos los tamaños Algunas personas han ganado la lotería otros se han curado de sus enfermedades Algunos han aprobado los exámenes o han sido seleccionados para un torneo de béisbol Recibo muchas cartas y llamadas de jóvenes y ancianos dándome las gracias Las rosas doradas se han hecho tan populares que era cuestión de tiempo que alguien diseñara un recipiente dorado que las contenga Las rosas doradas pueden llegar a ser obras de arte Estas rosas de oro insinúan que el oro es un excremento Son trabajos del artista François Bouillon que rinde homenaje a los grandes alquimistas que querían transformar nuestros pétalos en oro Estas flores se exhibieron en un cofre abierto y custodiadas por un guardia armado Más de 20 artistas han producido obras relacionadas con las rosas pero Jacques Lyssen hizo una contribución más personal Creó una obra maestra de varios metros cuadrados El muro de la defecación Estaba compuesto por cientos de ladrillos que pintó concienzudamente con sus propias heces Ganar dinero con tu propia mierda me parece una cosa divertida Tienes que controlar la dieta para conseguir tonos distintos porque si no sería monocromo marrón por supuesto pero necesitas tonos verdosos o rojizos Por ejemplo si comes muchas espinacas consigues el verde Verdes, monocromos marrones un ramo de colores estéticamente agradables que no huele nada bien Unos artistas austríacos han creado un artilugio para filmar el momento en que el ramillete está en plena afloración Pero hay un hombre que aún ha ido más lejos El artista Wim Delvoy es el inventor de la cloaca una máquina que usa comida auténtica para producir rosas artificiales Esta curiosa instalación consta de varios depósitos conectados por tubos y usa dióxido de carbono azúcares y ácidos para recrear el sistema digestivo humano Esta única obra de arte ha sido posible mediante la fusión del arte y la ciencia El único objetivo de mi máquina en cuanto a tecnología es producir material fecal mediante un proceso bioquímico y es igual que la materia fecal humana La primera vez que presenté esta máquina en Zúrich se quejaron porque no sabían que el olor sería tan terrible Si se produce diarrea puede ser controlada Podemos verlo en el ordenador podemos controlar esas cosas producir una deposición grande y bien formada o una diarrea ¿De verdad? Porque empieza así ¿Es líquido en los intestinos? Sí, al principio es líquido Esto es el bolo Es la palabra que usamos para designar lo que queda de la comida antes de defecar ¿Esta caca de cuándo es? Es de ayer de la cena de ayer ¿Y cuánto tiempo tardará en salir? Miren podemos ver cómo sale Vaya mojón La mayoría de los visitantes se sorprenden por la autenticidad del olor y la textura de las creaciones de Del Boy Sus rosas están hechas a máquina pero su aspecto y su olor son auténticos El último desafío de Wim es alimentar a su cloaca con la alta cocina de los mejores chefs de Francia ¿Esto es pollo liofilizado? Sí Con legumbres liofilizadas y salsa picante todo en forma de cubo y contiene el agua suficiente para que se pueda digerir Esperamos que produzca una caca bonita Sí Seguro que sí ¿Satisfará este plato gastronómico al monstruo 12 metros? Y los gases La cloaca presentará su ramillete en unas 12 horas Por la comida que ha consumido podría ser una deposición digna de un premio Nunca había cenado algo así He guardado 200 mojones que estoy vendiendo en internet y están saliendo muy bien El precio es 1500 euros Ahora tú también puedes conseguir a precio de ganga un trozo de mierda una obra de arte contemporánea Este material fecal lo vende la compañía cloaca cloaca cuyo capital es la materia fecal cloaca ha lanzado 100 bonos convertibles que se venden en algunos bancos y la gente puede decidir entre quedarse con el bono y recuperar su dinero o cambiarlo por un mojón bien embalado por supuesto ¿Embalar rosas? Bueno no sería la primera vez lote número 28 mierda de artista por Piero Manzoni que se muestra a mi izquierda podría hacer toda clase de chistes pero 10, 11, 12, 13.000 13.000 libras ¿Quién da 14.000? 14.000 libras 19.000 libras por ahí detrás 19.000 ¿Alguien ofrece 20.000? Vendido por 19.000 libras es suya señor muchas gracias 30 gramos si contiene 30 gramos consiguió venderlos y luego hizo certificados para vender los 30 gramos a precio de oro al precio de 30 gramos de oro y ahora valen mucho más que el oro En 1961 Piero Manzoni afirmó que había embalado sus heces en 90 latas las etiquetó en varias lenguas mierda de artista el valor de sus latas aumentó vertiginosamente entre 1970 y 1980 se valoraban en unos 1.500 euros y en 1991 durante el florecimiento del arte contemporáneo alcanzaron los 58.000 euros en 1992 costaban 23.000 euros y hoy sobre unos 30.000 el precio de 2 kilos de oro Compré la lata cuando el precio era alto más o menos 50 millones de liras 25.000 euros y no creo que llenara 90 latas de mierda yo no creo que lo hiciera supongo que las llenó de piedras tierra o algo así hemos hablado con algunos obreros que afirman haber llenado esas latas son tres amigos estaban en un taller revolvían la mierda con una paleta y llenaban las latas otros testimonios contradicen esta versión intentaron que el trabajo fuera menos penoso mientras la gente habla de ello los 30 gramos de rosas de Manzoni seguirán siendo obras de arte vivientes que despiertan curiosidad donde está la lata mi lata en la caja fuerte de un banco en un banco si a veces mis amigos me piden que les enseñe la lata porque les sorprende el artista Bernard Basile ha creado una exposición de vídeos en los que interroga a coleccionistas de arte estos testimonios constituyen una muestra viviente del arte enlatado si es divertido por ejemplo había un tipo que compró una lata porque un amigo le habló de ellas conocí a alguien que tenía una lata y la tenía sobre la mesa del comedor pero a su esposa le daba asco y tuvo que venderla se la compró un coleccionista de arte ahora está en la casa del coleccionista sobre la mesa del comedor lo que da la continuidad a la obra es esta colección de testimonios de personas que intentan averiguar qué hay dentro o que se preocupan por las posibles fugas son muy fuertes si todas las latas tuviesen fugas y usted fuera el único poseedor de una que no las tuviera la suya valdría menos en 1989 la curiosidad llegó al límite y Bernard abrió una lata y dentro había otra lata de mierda hoy su acción se contempla como una obra de arte tenía que ver qué había dentro no lo duden Piero Manzoni es un crítico de la sociedad de consumo de consumo